La idea es invitarlos e invitarles a participar en el Seminario de Género y Violencia que comenzamos el 25 de agosto, seminario que estamos haciendo con Claxo y estamos intentando colocar en debate, en la profundización con ustedes cómo la violencia hacia las mujeres es el resultado de un orden político que tiene una base estructural importante que tiene que ver con un conjunto de desigualdades que atraviesan sociedades jerarquizadas como las que compartimos y como en las que vivimos pero que al mismo tiempo este orden político también lo que hace es ir construyendo una trama cultural que contribuye a legitimar relaciones de subordinación a las que se ven sometidas en la vida concreta miles y miles de mujeres latinoamericanas y de los distintos continentes que habitan este planeta Nos importa compartir además con ustedes que además de que el poder sea un núcleo central en lo que vamos a pensar, lo queremos hacer también desde una perspectiva interseccional reconocer como el proceso de evolución que ha tenido el abordaje de la violencia en nuestras sociedades y ir enriqueciendo esta perspectiva, identificando los distintos ámbitos, las esferas donde se expresa y se presenta las distintas modalidades que adopta y cómo hay fenómenos nuevos, crecientes que tienen que ver con el reconocimiento de la violencia en las ciudades, en los ámbitos de trabajo, en la vida interpersonal en las relaciones interpersonales y cómo también hay una perspectiva en los trabajos del futuro que también nos tiene que hacer pensar en cómo adelantarnos desde el punto de vista de la conceptualización a contribuir también a la prevención de la violencia Bueno, es un poco por ahí nuestro abordaje y ojalá que se entusiasmen y que sientan que podemos iniciar este camino que aporte a una sociedad más justa y sin violencia hacia las mujeres ¡Gracias!